¡Hola amiguitas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿No estábamos por aquí con unos acabados desde? Desde hace cuatro meses, tío Cuatro meses, cuatro meses Cuatro meses Yo tengo que decir que como siempre hay cosas que se me han extraviado Es increíble esto Pero porque, bueno, dentro de poco, si Dios quiere, como ya tendré mi pisito Podré guardarlo todo Y podré enseñaros más cosas acabadas Eso es Pero mientras tanto, pues tenéis que perdonar a mi madre Porque como compartimos muchas cosas, cuando ya lo he terminado, pues lo tira A todo esto y antes de empezar con estos productos acabados Os dejemos por aquí nuestros Instagrams Para que podáis seguirnos en nuestras redes sociales Y ver, pues, las cosas que hacemos día a día Y contenido vario Aparte, suscribiros a nuestro canal Que no cuesta nada darle por aquí a suscribir Y le dais también a la campanita Para que os recuerde que subimos vídeo nuevo Y ahora sí que sí Como siempre vamos a empezar con un acabados Que no se acabará nunca Sí, oye, sí Este no... está bien Tenemos que hacerlo ligero Ya, vamos a empezar por... Yo voy a quitarme de encima los geles Venga, sí ¿Tú también tienes? No, no he traído ni uno Muy bien Los geles son... Y será que en cuatro meses lo has gastado, ¿no? Sí, pero se van a la basura Son cosas... Ahora mismo estoy con el de Natur... ¿Cómo se llama? Ah, Sinatur Honey El de Natur Honey Me encanta Muy bien, pues bueno Básicamente os enseño Uno gastadito de leche y miel Que es uno de los que siempre recuerdo Mercadona a tope De Dely Plus Huele muy bien Huele muy bien Huele a... pues al de leche y miel de Palmolive Creo que es Es algo... Casi parecido Es dulcito Pero desagradable Es uno que... No empalaga mucho No empalaga mucho Sí, recurrente Y... Este no Este es de Aldi Es la versión Aldi ¿Qué tal? ¿Cómo huele este? Bien Huele mejor el de Dely Plus, creo Ya no me acuerdo Hombre, huele bien Sí, huele bastante parecido Realmente Huele más a miel a lo mejor Sí, este huele más a miel No me gusta Sí, pues eso Para pieles muy secas Los dos son el mismo olor Pero este es de Dely Plus Y este es de Aldi Y los dos tienen... 705 mililitros Exactamente lo mismo Así que... Bien Son de repetido No lo sabemos No sabemos el precio Pero es barato Los dos son baratos Ya que estás con cosas de... Así de... De ducha Yo os enseño El shampoo de L'Oreal Se llama Blondifier Cool O sea que... Para dejar un tono frío Al rubio ¿Qué pasa aquí? Que os voy a decir yo Para ser una serie expert Que es como así avanzado Como que tiene que ser muy top Para mi gusto Deja mucho que desear Es una pena Cuidado Pues ya lo veo Puede ir bien Pues no Yo no he notado nada A ver, te digo una cosa, eh Yo con mis matific... O sea con mis shampoos Al momento no notas nada Nota... Yo noto que a la larga Si te lo vas haciendo No se te anaranja la mecha Yo me lo voy haciendo Pero yo no he notado nada No he notado ningún cambio Eh... Yo no lo repetiría Con este shampoo No lo repetiría Es muy espeso Sí que tú parece Que tiene como mucho tinte Cuando tú te lo estás poniendo Porque es como muy oscuro El lila este Pero... Cuando te lo pones así con jabón Eh... Es como que... Desaparece No te sabría decir Mmm... No... No es un jabón que recomiende O sea... No tengo mal concepto Todos los shampoos Estos obviamente Después se va O sea lo que te va a conseguir No consigues un eje de inmediato Mmm... Depende Hay uno que tengo yo visto Que cuando tú lo tienes muy... Que lo tienes ya Que tú te lo estás viendo anaranjado Tú te lo pones Y sí que te hace Después del lavado Tú ya notas Que no está igual que antes Bueno A lo mejor consigues más Con una mascarilla Que te la dejas un rato Pero un shampoo Al final es un shampoo A mí este no... No... No repetiría No me ha gustado Colágeno de... Vital Proteins Yo tengo el creamer de vainilla No tengo la preparación Yo los compro Tengo una compra recurrente en Amazon Y cada mes me llega mi... Botecito En un mes terminas un bote Sí Duro un mes Porque si te haces una cucharada al día Duro un mes Eh... Cosas Estoy cansada de que la gente me diga Hay gente que sí Hay gente que no Hay gente que me escribe diciendo Esto no es nada Porque el cuerpo No... Eh... Sintetiza el colágeno Entonces... Vale Yo hubo una persona Como que me fiaba mucho De lo que me decía Porque estudia medicina Y me dijo exactamente lo mismo No sé qué Porque tal Porque no te aporta nada Porque bueno Vale, ok Entonces me cogió como la manía Y dejé de tomarlo ¿Vale? Pero en ese tiempo Que dejé de tomarlo Volví a sentir mis uñas Hechas un cristo O sea es que es así Es real ¿Qué pasa? Que al final Cada uno tiene que hacer Lo que... Lo que... Lo que le vaya Si a mí no me estuviera funcionando Obviamente no me estaría dejando el dinero En... En comprarme esto Pero como yo veo Que cuando me lo tomo Veo resultados Oye Ya me pueden decir Misa A mí me está funcionando Hablé también con Glow by Anna Que no sé si se la seguís Pero es una cuenta en Instagram Que os recomiendo mucho Si os gusta el skin care Porque ella se dedica Exclusivamente a hablar de eso Y me dijo lo mismo Digo Me dijo Yo estoy igual Mucha gente me ha dicho que no Que no Que no Pero yo lo noto Y entonces si yo lo noto Para mí vale más mi opinión Que cualquier otra cosa Además como os comentaba No es tóxico O sea no es algo que tú estés tomando Que te vaya a hacer ningún daño Lo máximo que puede hacer Es que no te haga nada Pero si te hace Pues te hace ¿Sabes? Y ya está ¿Qué hace? Que hay mucha gente que me pregunta Pues va muy bien Para articulaciones Piel Uñas Y cabello Yo lo que más noto Es cabello y uñas Os tengo que decir Todo lo otro Pues más o menos lo mismo Pero hay mucha gente Que lo nota en articulaciones A lo mejor gente que tiene artrosis O gente que tiene No sé Dolencias Pues puede notar mejora Yo no os puedo decir lo mismo Y esto Yo tengo el de vainilla creamer Porque me lo dejo Con el café Cada mañana Y después le aplico la leche Y ya Me hago el café con leche Y queda como Con cebacito de vainilla Y yo no me pongo nada de azúcar Solo esto Y queda muy bueno Así que Yo lo recomiendo Porque a mí me funciona Ahora No quiero hacer comprar a nadie esto Si después no os va Pues es vuestro problema ¿Sabéis? Yo sigo con el pelo El pelo He encontrado una mascarilla Que me tiene enganchada O sea, me encanta Me encanta Ya sabéis que siempre os enseñaba La de Garnier La de... Yo la llamo Mira Si te has traído Pues venga Sácala Sácala La de Fructis Garnier Fructis La Nutri Repair Butter Es una de mis Más Me encanta Me sigue encantando A mí sinceramente Sé que Las peluqueras reales Sabéis Que esto es un truño Yo lo sé Porque si lleva Que lleva sulfatos Lleva parabenos Lleva no sé qué Y es como que Te camufla el pelo Para que tú te pienses Que realmente Lo tienes hidratado Y no Y es mentira Pero A mí Me dura muchísimo el efecto Y me queda muy bien el pelo No O sea Sé que me estoy autoengañando Pero la verdad es esta Entonces Me gusta Pero he descubierto uno Nuevo Que es este De Rated Green Que se llama Cold Press Advocado Nourishing Skull Pack ¿Vale? Todo este nombre Es muy bonito Tienen una gama Muy larga Sí De Skull Packs Skull Packs ¿Por qué? Porque son unas mascarillas Que también son para cuero cabelludo O sea Te lo puedes poner De cuero cabelludo A puntas Sin problema Este es de avocado Avocado Nourishven Nourishven Nutrir Nutrir el pelo Mi caso Me encanta Pelo seco Nutrición Me encanta Es una pasta Densa Densita Huele a platano Esto tengo que decir Que a mí esto A mí tampoco me gusta No me gusta como huele Pero Me compensa Me compensa Porque me deja el pelo suave Pero suave Pero suave Entonces yo hago así Me lo pongo de raíz a puntas ¿Vale? Me masajeo el cuero cabelludo Un poco Y entonces Con los dedos Voy tirando para abajo Y deshaciendo un poco Los enredos Entonces ya Cuando salgo Me peino Mucho más fácil Muy bien Así también se me desenreda Y tengo que decir Que ya se me ha acabado Y tengo el bote grande Porque tú te lo puedes comprar En formato así Para probarlo Como unas bolsitas Que vienen Vienen 50 mililitros Que te da para Un par o tres De duchitas ¿Vale? Y después pues comprarte El bote grande Como hice yo Muy bien Vale De cosas de cuerpo Por aquí acabo también Uno de mis desodorantes Favoritos Lo descubrí en farmacia Porque yo iba en busca De algunos Tipo crema Que me gustan mucho Y este Listín Deo Intense 48 horas Es sin alcohol Y es de estos Tipo El de Mercadona Tipo el de Lancaster De estos de cremita A mi me encantan Me van muy bien Me aguantan muy bien Y a mi los de spray Los o que me dejan El robaco como pegajoso No me gusta No me gusta No me gusta nada Y hace muchos años Que utilizo de este tipo Y vamos Que yo sepa No me cueles robaco Vale Yo ya que viene al tema Porque me viene al tema Quería traeros un desodorante Que no terminamos Pero Que no Que sí que os quería hablar de él ¿Vale? Es este de aquí Es un Sanex No sé exactamente Que Sanex sea Porque no me acuerdo Sé que tenía el tapón azul Pero claro Hay muchos con tapón azul El protex Es posible La cuestión es que yo Durante unos días Hacía una peste ¿Qué dices? Que no te lo puedes creer O sea Olía a sudado Porque no Es que No he olido así A sudado en mi vida Y me empecé a preocupar Porque yo llevaba una semana Y decía Es que huelo mal Es que pasa media hora Y yo huelo mal Y todo el rato Y todo el rato iba preocupada Me voy a poner más desodorante Me voy a poner Me lavaba Y mega desodorante Y yo Es que es increíble Es que no estoy sudando Es que es invierno No estoy sudando Pues bueno Hasta que un día Viene Jordi Y le digo Es que huelo mal Es que me voy a ir al médico Porque yo no sé Si es hormonal O qué Que puede ser Que huelo fatal Y me dijo Escúchame Tú crees que no es el desodorante Y yo Cómo va a ser el desodorante Si el desodorante Para que huelas bien Que no sé Que no sé cuántos Casualidades de la vida Que pasaba en mi madre Y digo Podemos comprar otro desodorante Porque No sé Para probar Porque últimamente Huelo muy mal Y me dijo Tú también Y digo Te lo estabas callando Te lo estabas callando Dice A mí me ha pasado lo mismo Estaba preocupadísima Porque no entendía Por qué olía tan mal Pues toma Bueno pues Ha resultado que Este desodorante Al menos En tres personas Porque Jordi me dijo Dios Que una vez me lo puse Aquí en tu casa Y pensé Me voy a duchar Así que yo no sé Si es que estaba en malas condiciones Porque olía bien Tú te lo ponías Y olía bien Pero después olías A sudado De hace tres semanas O sea Un horror Pero un horror O sea No lo voy a comprar esto En mi vida Por suerte Gracias a Dios No era yo Era él A ver Voy con una cosa Que no tiene nada que ver Con nada de De beauty Pero es De Body Genius Y son los Protein Pancakes Vale Que bueno Estos son Los que tienen sabor A tortita Básicamente Llevan harina de avena Sin gluten Suero de leche Que es la proteína Huevo Aceite de oliva virgen Sal marina Aroma Canela Y ya O sea Me encantó Los ingredientes Porque no tiene azúcar Y porque en sí La marca Me gusta mucho Todo lo que tiene De nutrición Me gustan Voy probando cositas Y esto me gustó mucho Porque además Viene con la cucharita Para hacerte justo Tres tortitas por persona Te lo mezclas con leche Vegetal O lo que tú quieras Y directo a la sartén Y quedan súper esponjositas Muy bien O sea Son como Ya está hecho todo Para que tú Solo apliques Me gustó mucho Los ingredientes que tenía Muy healthy O sea Muy real food Y porque estaban muy buenas Así que os los quería enseñar Yo lo compro en Vita33 Que venden esta marca Y también tiene por ejemplo Una crema De cacahuete Y cacao Que la quiero probar También está de pistacho Tiene muchas cosas Muy guay De pistacho a mí me llama mucho la atención Sí Que lo sepáis Chocolate Y os voy a enseñar El champú en seco de Batiste Que ya lo he terminado Porque no queda absolutamente nada ¿Qué es la diferencia? El olor Tú tienes ¿Este cuál es? Es para Con queratina Para pelos maltratados Vale Y tú ahora te has cogido uno Que es el original Sí Vale Pues este es como el original Lo único que huele a blush Como floral y seductor ¿Vale? Joder Laía Ya no huele No huele a nada ahora mismo ¿Vale? Yo lo he repuesto hoy mismo Porque hoy mismo Lo he necesitado Y ya no va más de sí Y he cogido uno Que es el oriental Ah vale No lo había olido nunca Paso en Dolores Sí Muy bien Porque hay mucha gente Que tira para el tropical Pero yo el oriental Me ha llamado la atención No lo había visto nunca Y creo que va a oler bien Ponía así como elegante Y tal Pues como yo Entonces Eso es Yo Si veis el vídeo del viernes Veréis que cogí el de Primark Que es Batiste Y es el original Así que siempre No faltan Estos en casa siempre hay Tanto de las dos Fondo de neceser Vale Una cosa de casa Que me gusta mucho Este producto de Mercadona Ya sé Que lo puedo hacer yo Ya no lo voy a comprar más Porque esto Yo pongo en un vaporizador Que por cierto Va a ser este Me voy a llevar de vuelta Claro A ver Voy a poner agua suavizante Y flix 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 Para las sábanas Para todo Me encanta que huela bien Que cuando vayas a dormir Huela a sábanas limpias Y esto Antes de hacer la cama Yo tengo mucha manía Y cuando me levanto Lo primero que hago Es abrir la puerta de la raza Que entra un frío Que flipas Bueno pues se ventila Abro totalmente el heredón Mientras me visto En el baño y tal Se va ventilando Cuando acabo hago la cama Y cuando voy a hacer la cama Rocío un poco Antes de cerrar Digamos Todo huele muy bien Y cuando entro a la cama Huele bien Entonces pues bueno Esto Básicamente en Mercadona Pues lo venden hecho Pero es verdad que Pues mira Me voy a quedar el botecito Y lo voy a hacer yo Básicamente Os enseño una agua micelar Que me ha flipado Que ya tengo repuesta también Es lo que te iba a decir Ya la sé Ya la tengo repuesta Es de Just to Cleanse Y la podéis encontrar En Min Cosmetics Es Calming Clean Water Como os dice No es irritante para nada Lo puede usar todo tipo de pieles A mi me ha gustado mucho Porque Si que es verdad que a veces Cuando llevo mucho maquillaje Primero Me quito un poco el exceso Con agua micelar O simplemente cuando te estás maquillando Y tienes que retocarte algo Pues también va muy bien Y esta Precisamente Para tema ojos He notado que No me ha irritado Y para mi ese tema Es muy importante Porque he usado otros Bifásicos No se que No se cuantos Pero siempre me irritan El ojo Y este momento Oye Ha causado furor Y me encanta Por eso ya Lo tengo de vuelta otra vez Así que repetiría Si Vamos entrándonos En el Skincare Y os voy a enseñar Por ejemplo El limpiador Ah Que te gusta Si Es muy guay El limpiador Gloom De la marca Labelist Es muy guay Y las formulaciones De estos productos Son top Tenemos varias cosas De ellos Y Si pero Tengo que decir Que este cleanser Este cleanser Es muy guay Robado Además Ya no solo la fórmula Que lleva tensiactivos Que es super calmante Va muy bien Para acabar de refrescar la piel No te deja la piel tirante Es genial Huele muy bien El pam Tiene pam O sea El envase en si Me encanta Y además Es formato espuma O sea que sale Como una espuma de afeitar Que es super agradable De poner Muy sensorial Y huele muy bien En serio Lleva loebera Betaina Si Eso es lo que estaba viendo Y tensiactivos suaves Lo que os decía Es genial O sea Limpia en profundidad Pero Lo ideal Y lo que diferencia De otras Es que después No te deja la piel La piel tirante Te deja la piel Bien Cómoda Entonces es muy guay Os lo recomiendo mucho Yo tengo que decir Que repetiría muy mucho Con este cleanser Y que lo tengo a medias Porque lo voy alternando Con el de Yepoda Que también es de Ah si Pero lleva salicílico Si Por eso Por eso Depende Voy alternando No tiene nada que ver Uno con el otro Pero el formato Es tan parecido Que me encanta Si Y ahí están Los dos A ver cual se acababa antes Bueno Un clásico Esto no falta Ay no falla nunca Ahora ya va fallando Ya va fallando Uy que a ganas Que a gusto Que a ganas Con nuestras clapas de pelo Estamos felices Estoy feliz Feliz con la depilación láser Y mi chichi A clapas Y tu chichi también está feliz Está feliz Me encanta La cuestión es que Yo os enseño A ver Por más y más recambios falsos Que yo he visto Igual que imitaciones Que si de Laldi Que si de no sé qué Que me decís Que tal Pascual Yo como la Venus Original No he encontrado ninguna Esta suavidad Del gel este Que se deshace A mí No Ninguno pasa No Vaya Que me lo diga alguien Ahora Es carísimo Me da un palo Porque es que es Te astillan 15 euros Es una barbaridad Vienen cuatro Vienen cuatro Tienes bastante Te dura Te dura cuatro meses Si O sea es caro Cuando vas a comprarlo Y dices Pero realmente La amortizas Pero bueno Ahora cada vez Hace menos falta Con el que yo repito más Es el original Venus Porque se nota Se nota la diferencia Tengo esta maravilla Que se me ha acabado Y no me puedo dar Más pena De verdad No me puedo dar Más pena Estoy esperando Que hagan alguna cosa Alguna promoción En la web Ahora que está Paula's Choice España Y International Cosmetic Por favor Que se alineen los astros Y pongan algún descuento Para comprarme esto O sea esto Tenéis que tenerlo Pues que tenéis que tenerlo Todo tipo de pieles Da igual O sea esto es Un exfoliante Químico En versión tónico Es decir no se aclara Tú te lo pones Como un tónico Pero es que Ese mismo día Ya lo notas O sea Deja la piel Tibante Súper brillante Con una luminosidad Sé que es verdad Que eso lo notas Del primer día Pero después Cuando vas haciendo El tratamiento Cada día Se van marquitas de acné Ilumina un montón el rostro Unifica el tono de la piel Mejora la textura ¿Por qué? Porque lleva Ácido salicílico Que es el ácido ideal Para Uncloak Descongestionar Los poros Como siempre os decimos Los poros ni se abren Ni se cierran ¿Vale? Se limpian Y esto es de los únicos Ácidos exfoliantes Que penetran en el poro Para dejarlo bien limpio ¿Y qué pasa con eso? Pues que El resultado es Una piel más difuminada Unos poros limpios Aparentemente Como poros cerrados Eso es Como lo que diría la gente Pero no Es por limpio Aparente Exacto De verdad Bueno Paula's Choice De por sí Ya es Todo lo que tiene La mayoría de cosas Son muy tops Esto ronda Los 30 30 y algo Pero Utilizas nada O sea es Cuatro gotas Yo además me lo aplico Directamente a mano Para no desaprovechar nada Y con la palma Y con la palma de la mano Yo me reparto Y esto es una maravilla De Dios Y del cielo Un más De los más De los más Que tengo repuesto Porque soy muy previsora Cuando ya veo que me va a terminar Algo que me gusta Otra vez lo pido Porque si no No puedo vivir Entonces os estoy hablando De esta mascarilla De labios De clavo Que me encanta Porque ya sabéis Que yo soy muy fan De neutrogena Como Mercé Somos siempre Neutrogena 100% En cuanto a cacaos de labios Pero El neutrogena de tarro Claro Por si hay alguna nueva O nuevo por aquí De tarro Pero cuando apareció Este de clavo Yo lo probé Porque Mercé Recuerdo que había probado El de la Niche Y me dijo No me gusta Hablan mucho Y no Y dije Pues voy a probar Esta marca Que no se conoce tanto Pero tenía muy buenas reviews Y me encantó Me ha durado Me ha durado Y me pongo Un montón O sea me pongo un buen Un pastifote Un pastifote importante Cada noche Me ha durado muchísimo Y me ha gustado mucho Si que es verdad Que como activo reparador Igual Me gusta más El neutrogena Quiero decir Si tienes una grieta Que te duele Que tal Ponte neutrogena Si simplemente tienes El labio seco Y lo que quieres es Mantenerlo Y que esté jugoso Hidratado Y tal Con este por la noche Te lo pastifas bien Te levantas con unos morros Tensos Hidratados Gorditos Glowy Porque encima Tiene acabado así Tipo glow Si no te gusta el neutrogeno Que es como blanquecino Lo entiendo Este Maravilla Y aparte barato Es baratito también Voy con más skin care Y es que se acabaron Los dos serums De salicílico También De Caudalie Lo recomiendo Si ya veis que He gastado dos botes Pero es que esto Nos lo envían Nos envían las novedades De Caudalie Y me encanta Probar sus cosas Porque funciona muy bien Pero como tenemos 50.000 cosas Que probar No repetiré Pero si Que es un serum Que os recomendaría A pieles Pues con imperfecciones Que quieran unificar El tono de la piel Lo que os comentaba Antes Al final Es lo mismo que esto Esto es un formato Tónico Un poco más potente Vale Y este es un formato Más suave Pero en formato serum O sea es un formato Tratamiento Justo antes de aplicar La hidratante Os podéis aplicar esto Y vais a notar Mejora Unifica el tono Mejora la textura De la piel Reduce o disminuye O disimula Marquitas de acné Manchas que puedas tener Así que Yo recomiendo mucho El ácido salicílico En general Pero en este serum Os lo recomiendo De verdad Si tenéis problemitas Y ahora voy con un perfume Un perfume de perfumar Ajá Yo llevo varios ¿Sí? Pues venga Sácalos también Venga Yo se traía del 184 Siempre intento Ir variando Y no terminar uno Y después otro ¿Sabes? Voy variando según la ocasión Pues me pongo uno u otro Así que Los tengo todos ya usaditos Pero este Este fue un más Muy recurrente también Y es El 184 de Poisson Girl Huele muy bien Sí Lo voy a repetir Os lo digo Sí Voy a repetir Porque es un perfume elegante Como floral dulce Pero dulce Que es lo que me gusta a mí Dulce Con un fondo muy dulce Porque a mí el floral floral No me gusta No O sea Si tiene así Un que sé yo Que no sé qué Está bien Pero que huele yo A una rosa No Mira que bien Ya, ya Sí Me encanta Me encanta Muy guay Vale Yo tengo varios Voy rápido El número 42 Que es el El de Bulgari Petits and Moments Que además Ya aprovecho Y os enseño Porque también tengo el original O sea Es este Lo mismo Esto Es lo mismo ¿Vale? Que se parece muchísimo Lo tengo en grande Este se me acabó Ya lo tengo en grande Y lo utilizo Y este es el original Ya sabéis que huele a BB No a cítrico Sino a talcado A pañal A toallita ¿Vale? A limpio No a limón ¿Vale? Importante Otro de los Super Mega Top Mega Favoritos Míos De perfumare Bueno Obviamente Perfumare Y supongo que si Tuviera el original También me gustaría mucho Que es el de Joe Malone Bootsage and Sea Salt El número 754 Ideal Huele a sal A mar A limpio A paseo Por la playa O sea Esto es una maravilla De verdad Lo tengo en grande También Un tipiquísimo El 123 Infusión de Prada Iris Que es el Digamos el de Prada El gris ¿Vale? El potentito También Olor retalcado Olor a jabón Olor a limpio Que proyecta muchísimo Y que lo recomiendo 100% Si os gusta El olor a limpio Así de día a día Confortable Agradable Y que la gente te pregunte ¿Qué llevas? Pues este Infusión de Iris El 123 Y por último El 117 Como siempre os digo De mi amada Love Chloé Que está descatalogado En perfume original Así que solo consigo Réplicas Y en Perfumare La tienen Que es Love Chloé Ya sabéis que esto es un perfume Elegantísimo Atalcadísimo Empolvado No tanto limpio Sino pues más elegante Pero mucho más Empolvado Que los otros Que son como más jabonosos Así que os lo recomiendo Si no lo habíais probado Y además Que sepáis que tenéis Un vídeo de Perfumare Donde las dos enseñamos Muchísimos perfumes Cuando sí que os gustan Los perfumes Podéis ir a verlo A todo esto quería decir Que también he terminado La 69 Que es la de Ah que tengo aquí Oh mira Pues ve Esta es la Chloe Esta es esta La que no existe La auténtica Que ya está descatalogada Pobre Que pena Pero no pasa nada Porque en Perfumare está No es que no quiero tirar No voy a tirar el bote Está fatal Lo voy a guardar En fin La cosa es eso Que yo he gastado ya La 69 Que es la Black XS De Paco Rabanne Huele A Paco Rabanne Igual Igual Huele muy 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 Esto lo explicamos ¿No? Sí Sí Y a mí me encanta Es una de mis favoritas De toda la vida Y hice una trampa ¿Por qué? Porque me pedí La grande Y se me terminó La pequeña Y volví a rellenar La pequeña Porque así la llevo Muchas veces en el bolso Y estas cosas Muy bien Muy bien Muy bien Entonces dicho esto Voy a seguir con Un must Muy must Que cuando la primera vez Que lo saqué Me preguntasteis muy mucho Pues que pasa Que está antiguo Uy Que mal Para Reyes Me pedí otro Vale Vale Entonces Os estoy hablando De este bronceador Está malito Está malito Porque está De color marroncito Amarillo Está oxidado Está como que te queda En la piel después Vale Porque de normal Es como un verde transparente Sí Pero muy mono Muy mono Entonces Que sepáis Que esto es un autoglonceador Que viene con gotero Que se aplica Pues gradualmente Quiero decir con eso Que te puedes aplicar Una bota Dos gotas Tres gotas Cuatro Hasta doce gotas Lo que tú quieras Pero sí que es conveniente Que antes de nada Probéis Yo lo mezco Con mi crema Hidratante Cojo Y me pongo Tres gotas Como mucho Dos o tres gotas Y ya Me lo noto bastante Así que no os flipéis Primero probar Si queréis En el antebrazo A ver que tal os quedaría Porque no os vayáis a poner Diez gotas Y parecéis No sé que vais a parecer Lo bueno es que no es anaranjado O sea queda un tono muy bonito Queda un tono muy bonito Muy dorado Muy natural Sí que es verdad Que es lo que os quería comentar Hay tres grados diferentes El verde es el medium Que es el que usamos nosotras Luego hay uno que es el lila Y luego hay otro que es el rosa Uno es light Y otro es como más potente Entonces podéis adaptarlo Según vuestro tipo de piel Eso sí Es una maravilla de Dios Os tenéis que lavar muy bien Las manos después de aplicarlo Porque si no se os van a quedar También oscuras Y manchadas Otro tema Aplicaros con uniformidad La crema Y poco a poco No os pongáis muchísima crema Porque si no Se os van a quedar en sitios Donde os sobra Os quedarán parches Yo me pongo de muy poquito A muy poquito Y alargarlo hasta la oreja El cuello Y alargo todo La oreja bien La nariz Vigilar con las cejas Que a veces se queda Un pegote en la ceja Ojo con eso Pero a mí Es de los autobronceadores Que menos me han manchado En mi vida Os puedo decir que igual Durante todo el tiempo Que yo lo uso Me he manchado una vez Y me lo quité así con alcohol Y ya está Y no deja afecto ganchito Esto O sea Me encanta Lo repuse Y como veis Que yo uso Dos o tres gotas Pues mirad Es una pena Porque si lo hicieran más pequeño Lo compraría más pequeño Porque nunca llego a estarlo del todo Antes de que se ponga mal Pero feo Porque verano no lo uso Claro No Vale Y aquí os traigo Pues un Perfume acabado No sé cuándo me lo Me encanta No sé cuándo me lo Lo tengo de perfumar Y huele idéntico Sí huele muy parecido Yo también lo tengo Me encanta Nada Pues lo cabré Lo tenía ya hace tiempo Creo que es de Reyes Este no Del otro Del otro año Imagínate Es que uso muy poquito Y es de mis favoritos This is hair Huele muy bien Es Una maravilla Ahora sí Oliéndolo Como que me viene olor Como a regaliz Al principio Un poco Regaliz canela No sé Es como jabón Me ha venido Jabón Es que es Me encanta Me ha venido Tenéis que probarlo Siempre os lo digo Ir y olerlo Porque es un perfume Que no se asimila a ninguno O sea No os puedo decir Que se parezca a ningún perfume Es súper especial Súper único Creo que no hay ninguno Y además Si alguien lleva este perfume Sabes que es este Porque no hay ninguno Que huela así De verdad Yo voy con Dos polvos Bronceadores De make up Uno de ellos Es el Honolulu De W7 Ya está Terminado Porque veis Aquí hay más cartón Que otra cosa Lo tiro ya Porque ya Tiene más años Que yo que sé Y lo he intentado Aprovechar al máximo Vale Tres euros Vale muchísimo la pena El tono es genial Es mate Totalmente No tiene partículas Un bronceado así Caribeño Bonito Es precioso Top Luego Otro de mis súper favoritos Es el Butter Bronzer De Physicians Formula Que es un poco distinto El color también es muy bonito Es precioso Me encanta también Como se aplica Pues más satinado Pero sí que es verdad Que tiene un punto satinado No tiene unos Es bonito De toda la vida No es exagerado Pero también queda muy bonito No queda tan mate Igual queda un poco más natural Para entendernos Vale Y este Viene con una esponjita En la parte de abajo Que no he usado En mi vida También nos va a tener Es que el bronceado Con la esponjita Es un poco así Bueno Ahí está Como con un No sé Una borla Sí, como una borla No me lo he puesto nunca Pero tengo que decir Que me gusta mucho Y es el todo El Deep Bronzer Deep Bronzer Murumuru Butter Bronzer Eso, los dos me encantan Voy con esto Que ya os lo he enseñado alguna vez No sé si en favoritos O en acabados Porque he tenido dos Sí, los dos Y es la Frisiderm Protección con color De Frisiderm Porque me flipa O sea, me flipa Me flipa Ahora no tanto Porque con la mascarilla La verdad Como voy a la oficina Y no me ves la cara Ni Dios No me pongo base Pero si tienes que salir A la calle Y quieres pues ir Medio maquillada Pero con protección Oye, esto es Es como un mousse Te deja una piel preciosa Sí que es verdad Que para mi gusto Para mi tipo de piel Tengo que matificarla Un pelín con polvos Porque bueno Con los polvos matificantes Se matifica bien Si no A lo largo de las horas Me sale un poco de brillos Pero La recomiendo 100% O sea, yo he repetido Me encanta La fórmula La manera que tiene De asentarse la piel La textura Todo Me gusta muchísimo Y también está La versión transparente O sea, no color Que es también Exactamente igual Es como a siliconada Para que me entendáis Es como si fuera un primer Pues es una textura Que no estamos acostumbrados A tener como protección solar Y oye Es como un perfeccionador Exacto Así que os lo recomiendo Mucho Si no la habéis probado Probadla Ya que estamos hablando Así como un poco de foundation Os enseño El de Healthy Foundation De Physicians Formula También tiene un SPF 20 Me encanta El aplicador No es lo que más me guste La verdad Porque no me encanta Pero tengo que decir Que Como O sea Repetiría Sí mucho Es el MN3 El tono Así que es verdad Que si estáis muy muy paliditas No Mejor Usar Esto es como entre medio ¿No? En primavera Sí, es un tono en primavera Que he podido aprovechar En verano Y en invierno también Con el autobronceador Y la verdad Es que me gusta mucho No es mate No es brilli brilli Es un Natural Natural Que me encanta Porque me gusta últimamente Este acabado Una cobertura media Y ya os digo Me gusta mucho Tengo que decir Que no está terminado del todo ¿Por qué? Porque ya tenía su tiempo Y no sé si fue esto O eran los polvos Me empezaron a hacer Una reacción alérgica En la cara Me salió todo de granitos Es muy probable Y como yo soy la típica Que no controla En qué momento Abre las cosas Esto dura 12 meses Yo creo que lo compré Durante la pandemia Pues imaginaros Imaginaros Solo os digo eso Normal Que me salía Hay que tener control De estas cosas Porque pasa esto Vale Y yo por último Os quiero enseñar Pues como siempre Si no es el neutrógeno Pues ya sabéis que Carmex Normalmente son los que me gusta Llevar como en el bolso El de neutrógeno Lo tengo en la mesita de noche No falla Y estos los llevo Pues en los bolsos Entonces me gusta mucho Porque aparte de hidratar Te hace este efecto Plam Porque tiene como el mentol Este que te hace como Cosquillitas en los labios Y te hace que se te vean bonitos Y efecto un poco gloss Porque todos los de Carmex Quedan como un poco brillantes Sí Este es el formato bar Y este es el formato Como pomada Es exactamente lo mismo Son dos fórmulas diferentes Pero ya sabéis que Yo tengo el tarro de hecho Y el tarro Sí Yo he tenido un poco todo Pero bueno Estos dos se me juntaron Porque además los llevo Como en diferentes bolsos ¿Sabes? Una aquí Bueno Y ya por último Os enseño Una mascarilla de manos Que es de la marca Esquimono Beauty Mask Esta era una De nutrición intensa Que ya te viene Pues con el guante Típico por fuera Plastificado Y por dentro Con la tela impregnada En producto Yo siempre tengo Alguna mascarilla de manos Porque en invierno Pues siempre sufren Tengo las pilecitas resecas Yo que me lo toco mucho Entonces Intento tener Alguna mascarilla Para En un día de spa Ponérmelo Bien Sin más También os digo Que no iría Directamente a comprar esta No es algo que me haya sorprendido Es una mascarilla más De manos Nutritiva Ya lo estamos Y por último Tengo aquí El Deep Cleansing De Aloe Nose Strips O sea Las bandas de nariz De los puntos De primark Estos O como se llame De primark Que también os los quería enseñar Porque ya los he repuesto Si visteis el vídeo del viernes Os enseño Que me he comprado Dos packs nuevos Porque valen 1.50 Y te vienen 4 O sea Ideal Y funcionan muy bien Son los típicos Que te humedeces un poco La zona de la nariz Te lo pones así Como pegadito Y entonces se queda endurecido Se convierte como una escayola Exacto Se queda como así muy duro Y te lo vas arrancando Yo os recomiendo Sé que es sufrir Pero no os lo arranquéis de golpe No es poco a poco Tiene muchísimo más efecto Si os lo vais arrancando Poco 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 Y si tenéis a alguien Que está mirando Verá Como salen los poros negros Es que es real Es muy fuerte Real Y después te miras Sufres un poco Y hay todo de pelos No pelos O sea Tú lo haces Y yo lo hago De mirarlo Yo cuando termino Cojo el móvil Y con la linterna Y con la linterna Contra luz No, no Y flipas Es que flipas De verdad Nunca Son los mejores que hay en el mercado Por 1.50 ¿Esto tenía yo? Sí, sí ¿Qué es? ¿Qué es? Filamentos sebáceos Qué asco Pues eso que hay dentro De un punto negro Me da un asco Pues eso es Pues chicas Hasta aquí En la clave 2 De, no sé Del cuatrimestre Porque, madre mía Lleva un cuatrimestre Trimestre Pues mira Por ahí va Un y otro Y que nada Que esperamos que os haya gustado mucho Que esperamos vuestros comentarios Para deciros Lo que nos queráis decir Y que nos vemos en el próximo vídeo La semana que viene Que os mandamos un beso enorme Desde Barcelona ¡Mua! ¡Chao!